¿Y dónde está la mancha más alegre? A ver, ¿y dónde está el público de Víctor Raúl Sini? ¡Epa! Solo para nuestro amigo Shaba, ahí está nuestro buenísimo amigo. ¡Oye, Shabita! ¡Vamos! Y solo para nuestro amigo Cristian, y dale un, y dale un... ¡Oye, Chicho! Para Chicho, ahí está para ahí la gente de Virú. ¡Qué bonito! ¡Como lo canta, como lo goza! ¡Como lo canta, como lo goza! ¡Y llora por ti! Amigos, latinos, cariño, Si tú no estás aquí, surgiendo en mi silencio, no puedo soportar más. ¡Y dónde está el chenero levantando la cervecita, arriba, 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 arriba! ¡Epa! ¡Muchísimas gracias, Angélica! ¡Muchísimas gracias, bendiciones para cada uno de ustedes muchachos, y que sigan los éxitos. ¡Cartero, cariño, 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 Para nuestros amigos de Argentina, Buenos Aires, para el gorrito Dennis, ahí estamos, saludablemente, para la linda Fender, Buenos Aires, Caminar, Argentina, como lo baila, como lo goza, en esta noche espectacular, para nuestros amigos, producciones, Shomara. Cuando siento que me miras, tu rostro me va a ser feliz, siento que te quiero más y más, no te voy a ser en silencio, no puedo sofrir, yo te quiero, 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 te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. ¡Uy! ¿Y dónde está la marcha más alegre? ¡Ven chicos! ¡Un silbido a los rodillos! ¡Quinto pulso! ¡La fiesta! Para veréis, pasar. ¿Y cómo lo cuenta, cómo lo goza? He herido tú a mi corazón, de tristeza y entonces en mis ojos Vivo sufriendo, llorando todos los días, y llorando cuando me dejaste Regresa mi hijita, regresa, regresa que no es para ti Regresa mi hijita, regresa, regresa que no es para ti Regresa mi hijita, regresa que no es para ti Regresa mi hijita, regresa que no es para ti Regresa mi hijita, regresa que no es para ti Regresa mi hijita, regresa que no es para ti Regresa mi hijita, regresa que no es para ti Regresa mi hijita, regresa que no es para ti Regresa mi hijita, regresa que no es para ti Y no quiero dudar Mi personalidad muestra sinceridad Y no quiero dudar 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 Y no quiero dudar